hola buenos días buenos días mundo aquí son las 11 de la mañana en canarias así no sé de dónde me vais a escuchar ahora esto es mi primer vídeo mi primero life en el 2020 me tomaron un poquito tiempo estas semanas antes de entrar en este medio de nuevo espero que igual como yo habéis entrado de una forma espectacular de una forma bonita y os deseo lo mejor para este año pues algunas novedades algunas cosas y pues los que no me conocen me llamo nabila beck tengo 59 años y como podéis escuchar no soy original hablante hispana hispano sino el acento es alemán aunque llevo mucho tiempo mucho tiempo aquí en españa y en canarias pues nada vamos a ver un poquito el año nuevo el año 20 ya habéis visto en mi perfil este día hoy el día 25 de enero es el principio del año nuevo en el horóscopo chino y para decirlo muy claro no soy experta del horóscopo chino pero como ya sabéis trabajo un montón con remedios orientales y es algo que que tocó de vez en cuando me entresa personalmente y ese es realmente este año va a ser súper interesante como todos el año pasado ya ha sido un año el año del cerdo ha sido un año muy de prosperidad y todo este año el año del de la rata de la rata metal es algo más podemos decir más exigente porque las cosas positivas para decirlo en breve es que es la rata bueno el año el signo de rata es el primer signo de la del horóscopo chino entonces es significa que es el principio de un círculo y un círculo muy interesante porque real porque realmente un principio siempre es algo que es es un reto es algo lo nuevo es es interesante no está clarísimo para todos entonces qué pasa hay mucho más oportunidades ahora para todos nosotros es porque es es mundial no es sólo para mí es para todos para ustedes vale hay muchísimas oportunidades para los que no tienen relaciones personales que van a encontrar ahora realmente la persona que valen a su corazón pues luego para personas que necesitan cambios en general es el momento para iniciar estos cambios y os digo de corazón que no esperes más porque ahora si no lo haces ahora más por delante va a ser más difícil de nuevo entonces es para encontrar iniciar proyectos nuevos de negocio por ejemplo también para ganar más dinero estas en breve son en estas dos líneas os explicaba un poquito las cosas positivas de este comienzo nuevo del año de la rata vale pero tenerlo en cuenta cada comienzo significa que también hay cambios me repito pero los cambios a veces también son brutales son son muy fuertes no qué pasa por ejemplo a veces hay que hacer cambios hay que terminar algo antes de que puedes iniciar algo nuevo que también es ese momento para hacerlo porque tienes todas las oportunidades nuevas que vienen ahora entonces no no esperes si estás ya en una temporada pensando que que tu relación por ejemplo no te lleva a nada que tu profesión o tu trabajo en lo que trabajas no 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 es satisfactorio o no te da la libertad económica que necesitas para ti mismo para tu familia no para el futuro pues hace el cambio inicial cambio porque si sigues sigue sigues en este en esta rueda de comodidad pero de que es insatisfactoria pues nunca vas a nunca vas a llegar a la abundancia la abundancia yo lo digo siempre cuando yo uso esta palabra no hablo solo de dinero hablo de la salud de la felicidad y de la prosperidad económica vale es una cosa completa entonces estamos en este año y hoy justo hoy el día 25 es el primer día el inicio del año nuevo de la rata pues bien ya podéis ver se yo por cierto vivo en canarias en manzarote y ahí es donde estoy de momento y hace frío así yo estoy abrigado como en invierno bien que más vamos a lo positivo de este año de la rata pues es en general va a ser un año muy poderoso y con mucha felicidad con muchas ventajas y beneficios y con mucha prosperidad y este es es literalmente para toda la gente da igual de qué señor eres tú estamos en este año nos dan muchísimas muchísimas posibilidades y oportunidades y especialmente ahora en los primeros tres o cuatro meses así ya es el momento a hacer y iniciar estos cambios o negocios o relaciones en lo que sea por ejemplo si estás planeando a comprar una casa o algo así es buen momento si te entran ofertas para esto mira los bien puede que justo lo que necesitas es entre de ellas vale lo mismo si no comenzar un negocio o invertir dinero es el momento perfecto y especialmente si es un proyecto sólido que tiene una larga temporada por delante y ese no hay mejor momento y yo soy una yo confío profundamente en esta subiduría que es una sabiduría de experiencias de muchísimos siglos 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 Y no es algo nuevo. Y el año pasado a mí personalmente fue el mejor año de mi vida, con casi 60 años podéis imaginar. Y no era un año perfecto, para nada. También tenía algunos altibajos, pero en general fue un año maravilloso. Y viendo lo que hay delante de este año, yo entré con una energía, con una perspectiva de una manera impresionante y muy bonita. Y lo comparto con ustedes. Voy a compartir más. También voy a compartir más sobre el proyecto en lo que yo personalmente estoy involucrado desde hace una temporada. Y que vais a ver más a menudo ahora en mi perfil, hablando de esto, porque realmente es algo que ayuda diariamente a muchísima gente. Y estoy compartiendo esto con ustedes para el bien, para cada persona que le interesa involucrarse. Bueno, el año nuevo chino, volviendo a este, siempre se celebra sobre esta temporada. Es entre finales de enero hasta mitad de febrero. Este año es hoy. Y así, ¿qué más vamos a ver? Ya es casi final de enero. Ya acabo de decir, es el momento para iniciar cambios y proyectos nuevos. Este año, especialmente febrero, va a ser, según el surioco chino, va a ser un mes impresionante. Y también es el comienzo, ¿no? Así no tengas miedo, este comienzo va a ser bueno. Y incluso si incluye un corte fuerte y tal vez doloroso de algo que ya has, ¿cómo puedo decir? Que ya has vivido demasiado tiempo y por miedo o por cada, da igual por qué razón, que no has hecho este paso para decir, mira, ya basta, este no es bueno lo que estoy viviendo. Puede ser el trabajo, la relación o lo que sea. Y que es mejor para, para, para todas las personas involucradas a terminar esta situación. Pues es el momento para hacerlo. Aunque a veces duele. Lo que realmente es lo que tenemos adelante es que todo es posible. No hay nada imposible. Y es algo, tú eres la persona, tú eres la creadora, el creador de tu vida. Nadie más. Pues no hay excusas, no hay nada. Eres tú mismo o misma que está creando su vida. Hay obstáculos, pues los obstáculos pueden ser retos positivos. Hay momentos en que te sientes de bajón porque las cosas no salen tan rápidas o tanto como lo esperas. Pues a veces hay que retomar un poquito los pensamientos y a ver por qué, por qué no salen como te gusta. Porque muchas veces es lo que pensamos y nos bloqueamos nosotros mismos. Porque la prosperidad, la abundancia y todo está. Los cambios, si tú necesitas un cambio, está. Las oportunidades están. Siempre. Da igual si vives en Perú, en Alemania, en España, en los Estados Unidos, donde sea. No le importa. Las oportunidades están. Y no le importa en qué situación económica estás, si tienes mucho dinero, si tienes poco dinero, si tienes muchos hijos a alimentar o no, no le importa, ¿vale? Cada persona puede iniciar este cambio, cada persona puede beneficiar de este cambio. Y ya veis, yo soy una mujer muy madura. Me siento fenomenal. Yo tenía una vida muy buena, pero con muchísimos altibajos y muchas veces digo, mira, no te lo puedes imaginar de las temporadas bajas. Así no soy una persona que crecí y vivía en prosperidad y abundancia toda su vida, para nada. Yo tenía muchísimos momentos muy difíciles, pero realmente ahora con casi 60 años me siento mejor que con 30 a veces, ¿no? Y eso es algo que puede pasar a todos vosotros. Si estáis en una temporada de limbo, en que tenéis la sensación en que estáis viviendo, sobreviviendo, pero nada se mueve, pues. Tú mismo, tú misma, eres la persona que tiene que hacer el primer paso y vais a... El cambio está, el cambio está, el cambio viene cuando lo abrazas, abres tus brazos y lo abrazas, ¿vale? Pues este año de la rata también, como es la rata metal, se llama metal, tiene mucho que ver con los pulmones. Los pulmones en la enseñanza, en la filosofía taoísta, tiene que ver mucho con el luto, con quedándose en el pasado, pero limpiando este, da otra vez la posibilidad de ir por delante. ¿Qué significa? También significa mucha productividad y actividad. Así, si quieres iniciar algo en una profesión así, está genial. De IT, de la técnica industrial y como en lo que estoy yo, de la salud y de la cosmética. Estos son, este es lo perfecto para iniciar este año. Cógelo. No esperes más. Esta temporada es la mejor para iniciar cosas y para terminar situaciones y cosas las que no te convienen. Es el mejor momento con menos dolor en hacerlo, porque realmente si hay otras personas involucradas, ellos también tienen la misma oportunidad de este cambio que el universo nos da ahora mismo. Y todo lo que inicias ahora te va a hacer para nuevos hábitos que te beneficiarán aún a mucho tiempo por delante, a una temporada muy larga. Pues si quieres saber más de cómo inicia algo o si necesitas un cambio y no sabes, pues puedes... Yo siempre me lío con los lados, creo es este lado. Y mándame un mensaje o abajo. Y hablamos en privado. Y espero que vais a tener un año maravilloso. Tenéis todo en vuestras manos para tenerlo. Y hasta pronto. Hasta luego, corazones.